Es un negocio que desborda calidez familiar. Se trata de la taquería Pilos, que con dos ubicaciones en la ciudad de Miami, ofrece mucho más que auténtica comida mexicana. Hay una persona muy especial en tu vida, por la cual este restaurante se llama Pilos, ¿no? Sí, es mi hermana, que fue un emblema para toda la familia, y no fue, sigue siendo. Pilo tenía síndrome de Down, pero pocos meses después de que su sobrino, Derek González, abriera el primer restaurante en 2017, ella falleció. Hoy, el legado de Pilo sigue vivo a través de la contratación de personas con capacidades especiales. ¿Cuántas personas con habilidades han contratado a través de los años? Uy, a través de los años yo creo que ya vamos por más de 50. Me da muchísimo gusto y me siento muy orgullosa y ojalá, ojalá, muchos empleos aquí en Miami y en Estados Unidos y en el mundo entero tomen conciencia, porque son personas que valen mucho. Jonathan y Omari forman parte del equipo de esta pequeña empresa, que hoy día hace una diferencia enorme en la comunidad. Me dijeron que te conocen por ser el chico de la gran sonrisa, que llevas varios años trabajando acá. Yo trabajo dos años. Ambos son camareros, amables, serviciales, que disfrutan mucho interactuar con los clientes. ¿Tus papás están orgullosos de ti? Yo. Pero además de su labor social, detrás del éxito de este restaurante, también hay una buena cocina. En Miami es muy difícil encontrar un buen taco al pastor. El taco al pastor de nosotros es en honor a la tía Pilo, ¿ok? Y nosotros hacemos y elaboramos nuestro propio trompo que trajimos desde México. Una experiencia gastronómica deliciosa, gracias a una pequeña empresa comprometida a hacernos sentir como en casa. Arleti González, Chile, Telemundo. Gracias. Gracias.